Música Muy bien Se quedo en fiesta Se escucha o no se escucha Se quedaste en fiesta Ejejeje Ejeje Ejeje Residencia Sube, sube, sube Estamos vivos Estamos jóvenes Nos nos dejamos engañar De la raíz El capacitado es más fácil de abrir el 살�imentario. La mentira es todo lo más que Sominete puta Te amo, medue Te amo, medue Te amo, medue Pile a ahora, me pulliera ¡ Cassarella, me pulliera! ¡ Dime nada de pulliera Si vaya cabaretta Las parejas confueras Que deja pesuja Quedaค cotida Donde cuñigen No entrometa, si metas Se supe, las intensas Mirate la gallina Dispedimos en mounted 3 grand photostas No me veas, caray, por te fácil, que ya la hemos que no erkennen hoas ispormesas sean delicarejas la laberrac написar No violeta, no violeta, que no es violeta Como fumas y pistas, yo soy un chico de venteta Te voy a tragar a venta, una libreza repleta de letras La quieta, con venta, pa' los que la vean, que vean Y sus ideas, a la vinculeta Por desgracia hay que darme gracia, dan gracia a su policeta Le daré mi maqueta, el padre no sabe que queda en la alfabetta Donde vivo Dios, la orca, solo hay quieta Tengo el castillo de un pereta, llego dos ciclistas en pirueta y casicleta ¡No! 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 ¡No!